Mírame la vida y tirártela de esa manera Para dejar a mi cama sin reinas de la verbena Yo que si tú te perdieras Por culo le daba A mi cara de la pirata Y me largaba contigo en patera Tú, cuando tus manos me echen de menos bajo las mangas Quizás recuerdes como te cantaba y se te encoja el alma Tú que duerme cada noche contigo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme a mí? Que yo no debo morir por ti Pues yo que soy Analfabeto declarado de corazón Creo no que sale en un paquete de azúcar moreno Me dijeron que te fuiste a la baja tu pena Y te volteé por todas las aguas del universo Pero no estaba en tu barra ¿Dónde? A la orillita del río de Navarro Fue sin interés Lo de querer dame cuenta de que te estaba queriendo Yo que pensaba que me daba igual que te fueras tan lejos Pero en mi cama dormía una mañana En la que al mirarte sentía Que ni en mi vida te abandonaría Tú Cuando tus manos me echen de menos bajo las mangas Quizás recuerdes como te tocaba y se te encoja el alma Tú que despiertas cada mañana contigo misma ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme a mí? Que yo no debo morir por ti Pues yo que soy A la orillita del río de corazón Y a no pensar en un paquete de azúcar moreno Me dijeron que te fuiste a la baja tu pena y te lo que Cuando las aguas del universo Pero estaba en tu barra ¿Dónde? A la orillita del río de Navarro A la orillita del río de Navarro ¿Cómo está Granada? ¡No me cago en la bifera! ¡Vamos con la parma! ¡Vamos! ¡Vamos! A la orillita del río de Navarro ¡Vamos con la bifera! ¡Vamos con la bifera! ¡Vamos con la bifera! ¡Vamos con la bifera! ¡Vamos, esa gente de la planta baja como grita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahora! ¡Vamos, esa gente de la planta baja! 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 ¡Vamos, esa gente de la planta baja!